¿Quién no ha sentido miedo alguna vez en la vida? ¿Quién no ha dudado de tomar una decisión y se ha equivocado al tomarla por miedo? Miedo a las consecuencias. El miedo está presente en la vida de todos nosotros. Y hoy pareciera estarlo más que nunca antes. Miedo al Estado, a ese leviatán de Hobbes. Heidegger sostiene que el miedo es objetivo, que le tenemos miedo, por ejemplo, a los dientes de un perro que amenaza y que a diferencia del miedo, la angustia, es el temor a lo indefinido. Se habla mucho que el hombre de hoy sufre más miedos porque como nunca antes se siente inseguro y como nunca antes quiere tener garantizados frente al miedo y a la incertidumbre, la salud, las pensiones, la vejez, la enfermedad, el empleo hasta la soledad. Hay miedos normales y convenientes, el miedo que se siente para el deporte, el miedo escénico ayuda. Nietzsche, por ejemplo, nos dice que las religiones nacen y se imponen por el miedo. Pablo Coelho, con sus libros de autoayuda, habla del miedo paralizante y sostiene que el miedo convierte lo posible en frustración y nuestros sueños en imposibles. En nuestro país le tenemos miedo razonable a la justicia, a las entidades de control, a pesar de tanta impunidad, al secuestro, a la extorsión, a la inseguridad, a los abusos y excesos mediáticos. Gracias por acompañarnos de nuevo hoy y por estar con nosotros en estas reflexiones. Hemos invitado a Tulio Ángel, presidente de ASOMEDIOS, el gremio que aglutina los medios de comunicación, un abogado dedicado a la prensa, uno de los sectores que más atemoriza a muchos por la labor diaria de fiscalización y de investigación. Carlos Alonso Lucio, polémico personaje colombiano, exguerrillero, excongresista, partícipe importante en un proceso de paz, un hombre que seguramente sintió el miedo y que ha provocado miedo. Y Nicolás Bahamón, un psicólogo especializado en tecnologías influyentes de la mente, un psicólogo que genera procesos para que las personas crezcan y transformen su forma de pensar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos a empezar con Carlos Alonso, que lo conocí hace muchísimos años, lo he conocido en todos sus estadios. Usted, Carlos Alonso, ha provocado miedo. Miedo cuando fue guerrillero. Y le pregunto si tiene conflictos con ese miedo que provocó. Y ha sentido miedos. Háblenos del que ha provocado y del que siente o ha sentido. A ver... La guerra. Ha sido tal vez la más triste y lamentable característica de la historia de Colombia. Y el fundamento de la guerra es el miedo. Nosotros podemos hablar en Colombia no solamente de un miedo como ocasión, o un pánico como momento, sino en un miedo como historia. Realmente nosotros provocamos miedo en medio de la historia de miedos. Y nosotros también vivimos miedos. Porque como historia podemos decir que se puede pasar del miedo a la temeridad. Pero no es muy injusto que para conseguir unos resultados, algunas veces románticos, y la transformación de la sociedad en sus inicios, pensaría yo, tantas personas inocentes las maltraten con la inseguridad, con el odio, con el secuestro, con la extorsión, provocando un miedo entero a la gente inocente. ¿No es muy injusto eso? No, es que esa es la historia que tenemos que superar. La mayor urgencia de Colombia es superar la historia del miedo como política, del miedo como Estado, del miedo para provocar conductas que deseamos en los demás. Tal vez de las esencias que nos llevaron a nosotros a hacer una paz real, fue la necesidad de comprender que todo miedo es indeseable, que todo dolor es indeseable, y que toda violación del amor es indeseable. Entonces, ¿por qué siguen provocando miedo los guerrilleros y los terroristas? Es el miedo ilegítimo, porque solamente el Estado puede ejercer la legitimidad de la fuerza, pero es a través de una fuerza y de provocar miedo que intentan imponer sus ideas. Noemí, en la orgía de violencias de la historia de Colombia, ha provocado miedo todo protagonista. El Estado es el único de los protagonistas de la guerra que ha estado en todas las guerras, a lo largo de la historia. Pero la fuerza del Estado es legítima. Sí, pero muchas veces abusan de ella. Y nosotros vemos la historia también de violaciones de derechos humanos. Pero la justicia debería ir, que es legítima. No, claro, claro. Tenemos que buscar una justicia que no hemos alcanzado como realidad histórica. Ese es el gran déficit en Latinoamérica y en general en nuestro país, déficit de justicia. Pero fíjese que hay otro tema que también es... Pero usted no me ha contestado a que no nos vamos en la retórica. No, mire, mire. ¿Usted tiene arrepentimiento de la época o miel? Profundos, profundos. Es más, prácticamente uno de los elementos que estoy escribiendo es cómo ninguna guerra se justifica. Cómo en el fondo cometieron un gran error, cometió un gran error en el siglo III, IV, San Agustín, cuando se inventó el tema de la guerra justa. De la legitimidad de algunas guerras. De la guerra justa, de la legitimidad de algunas justas, que después Santo Tomás de Aquino, mil años después, corroboró. Porque finalmente allí abrió... Mire, no hay guerra justa. Le pregunto, ¿usted siente miedo? Sí. ¿De qué tiene miedo? Yo he sentido profundos miedos. Es más, creo que parte de los ejercicios fundamentales de la vida es intentar derrotar los miedos. Entre otras cosas porque los miedos se acumulan y marcan la memoria. Y no solamente marcan la memoria, sino que marcan el alma. Y el miedo deja de ser... No se alimenta del pasado, de los recuerdos, además de la imaginación. De la memoria. ¿No es cierto? Y se convierte no solamente en un momento de pánico, sino en un estado y una forma de ser. Que te impide decidir... Ahora seguimos con los miedos que no me los ha confesado todavía. Váyalos pensando. Tulio, el miedo puede ser paralizante. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, que Colombia y la necesidad de generar desarrollo, justicia social, de avanzar. El miedo puede ser paralizante. Y encuentro ahora que muchísimos de los funcionarios públicos tienen mucho miedo. A pesar de que hay tanta impunidad, ¿usted qué opina de eso? Sí, yo creo que el miedo es una cosa inherente al ser humano. Por ejemplo, yo estoy paniqueado del susto. O sea, yo estoy muerto del susto de estar aquí en este programa con gente tan importante y siento miedo. O sea, ustedes dirían, pero usted está acostumbrado porque manda a los medios. Yo digo, sí, pero ese hablar en público da miedo. Cuando uno está en el colegio le da miedo. Cuando va creciendo le da miedo. Cuando está en la universidad le da miedo. Hoy día, el tema, por ejemplo, de los funcionarios públicos, a mí que me toca manejar el tema mediático, es bien complicado. Porque resulta que frente a ese temor del funcionario, de tomar la decisión frente a todo, a los organismos de control, a la justicia, es una cuestión paralizante. O sea, hoy día prefieren aplazar las decisiones, enredar sabiendo que tienen de pronto la razón, en aras de no tomar una decisión para no enredarse. Que al que mejor le va es el que no hace nada, que es terrible eso. Es terrible, es terrible, es terrible lo que usted planteó. O sea, es terrible que los medios de comunicación, que no deberían ser causas en miedo. Efectivamente se volvió que los medios de comunicación son para informar, son para recrear, no son para causar miedo. Pero también para fiscalizar, pero con objetividad. Claro, pero se usa realmente y existen denuncias que tengo, por ejemplo, donde abogados que causan pánico diciendo, me lo he hecho una justicia mediática que no está inventada para eso. O sea, no vale ya la justicia, sino el mundo mediático que los condena, los suelve rápidamente, pero con unas injusticias, unas iniquidades terribles y le produce miedo. Me lo he hecho a mí me da mucho miedo porque es que estamos en la parálisis del miedo. O sea, todo el mundo le da temor, todo, hoy día todo el mundo le da temor, todo. Le da temor no solo lo justo o lo injusto, sino, y eso sí paraliza toda una administración de todo, de justicia, de desarrollo, de todos los temas. Yo creo que el temor y el miedo sí han venido avanzando de una forma muy compleja. Y dominando muchísimo la vida. Y usted sí que le ha tenido miedo a... Uy, yo sí que he sufrido con el miedo, perdón. ¿Por sus abusos? No, 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 los abusos se han cometido conmigo. Con familiares, ¿no? Los abusos se han cometido conmigo. Los abusos se han cometido conmigo. Pero usted quiere tocarme un tema que es, primero, los abusos, yo soy la víctima, ¿no? Claro. Yo no soy el abusador. Sí, famoso por las llegadas tardes a la casa, por... Eso sí, ese tema sí que da miedo, mucho más miedo que el que está hablando Carabaloso. Ese sí es miedo de verdad. No, 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 no. Usted, ¿hasta dónde es normal el miedo y conveniente? Porque para un deportista el miedo a veces lo obliga a lucirse. O para un cantante el miedo escénico también lo ayuda en la superación. Pero ¿a dónde el miedo empieza a ser peligroso para una sociedad y grave para la persona? Precisamente quiero retomar con algo que acabas de decir. Y es que no hacer nada es el mejor resultado ahora para las personas. Y resulta que el miedo nace desde la razón. Bueno, hablábamos ahora de que cuando empiezas a tener miedo es cuando quieres medir cuáles son los riesgos en tu vida. Es algo instintivo, es algo que nos mantiene vivos. Pero el problema es cuando rayamos, cuando retenimos en eso y nos volvemos adictos a ese miedo. Y precisamente empezamos a vivir más adentro que afuera. Y empieza a ser eso ya bastante perjudicial para nosotros mismos en la medida en que tenemos responsabilidades con nuestra vida. No solo con nosotros sino con la sociedad misma porque precisamente esa es una de las razones por las cuales vivimos en el miedo. Porque cada uno está pensando en sí mismo. Nicolás, pero yo sé que el ego es muy grande y que está muy cercano al miedo. Pero es que son tantas las amenazas. Salir a la calle con un celular, con eso se afronta un riesgo. Las extorsiones, el miedo al desempleo. La sociedad moderna es demasiado exigente. Y la característica cuando yo hablo con la gente, lo transversal es el miedo. El anciano por la soledad, por la salud, el joven. Es que es increíble. En Europa los muchachos están pensando en las pensiones a los 20 años. Nosotros empezamos a pensar en el problema de la pensión cuando ya no pertenecíamos al carrusel de las pensiones, cuando era muy mala la pensión. ¿Cómo hacer para manejar el miedo y ser más constructivos? ¿Y cuándo empieza a ser el miedo irracional? Porque es que es una percepción, una sensación, un sentimiento. ¿Usted sí lo contacta tanto con la razón? Claro, precisamente, más que razón, es el estado mental, en el que todo el tiempo estás dándote diálogos internos a ti mismo, en donde no puedes hacer ninguna acción al respecto. Precisamente, el miedo paraliza, no por otra razón, sino porque se te queda en la cabeza. Todas las variables que vas a encontrar afuera, empiezas a mirarlas en la cabeza y te estrellas con eso, precisamente porque no tienes la, mejor dicho, la valentía de confrontar. La proporcionalidad. Entonces, mejor dicho, no nos podemos ir al extremo, en donde no podemos sentir miedo. ¿O porque temerario también es complicado ser? Precisamente, es uno de los consejos más importantes que he recibido en la vida, y es deja de pensar que eres lo que piensas, y empieza a pensar que eres lo que haces. Deja tu historia atrás y empieza a darte cuenta de que para crear una nueva historia, tenemos que empezar a hacer. Tú lo dijiste al principio, el miedo nos paraliza, el que le va mejor es el que se queda quieto, pero precisamente estamos en un sistema en donde eso no puede seguir siendo la mejor opción. Tenemos que todos empezar a hacer. Bueno, hagamos confesiones. ¿Usted hoy en día qué le tiene miedo, Carlos Alonso? A ver, escuchándolos hablar, ya uno llega a cierta edad en que escruta más en la experiencia que en otras cosas. Yo he llegado a una conclusión, que el verdadero enemigo del miedo, o la fórmula contra el miedo, no es la búsqueda de la valentía, sino la fe. Es decir, no se trata de llenarme de fuerzas o de músculos emocionales adicionales para poder enfrentar el miedo, sino la confianza, tanto en Dios, para los que creemos en Dios, o en la rectitud de lo que estamos haciendo y la valía de lo que creemos. Creo que buscar dentro de las razones y dentro de la comprensión de lo que hacemos nos permite superar el miedo mucho más allá de buscar prótesis musculares emocionales para poder combatir el miedo, porque muchas veces, sobre todo entre los jóvenes, uno ve que más que enfrentar el miedo a través de una experiencia o de una conciencia que no pueden tener por su edad, siempre intentan superarla a través de la valentía que llega a convertirse en temeridad. A ver, pero le hago una pregunta. Si usted hubiera tenido fe en Dios, que es hoy en día su soporte, su vacuna frente al miedo... Yo no hubiera hecho la guerra nunca. ...nunca hubiera estado en la guerrilla. No hubiera hecho la guerra nunca. ¿Y hubiera hecho la política distinta? Por una razón muy simple. Es más, no sé si hubiera hecho la política. Pero la guerra de ninguna manera, entre otras cosas, porque adquiere una dimensión distinta el sentido del dolor. Es decir, nosotros estamos en una sociedad en la que el dolor de unos tiene un valor distinto que el dolor de otros. Para nosotros, a veces, los dolores que registran los medios son los que existen, más los dolores anónimos no existen. Si nosotros no llegamos a comprender que la primera igualdad, antes que la igualdad frente a la ley o la igualdad frente a las oportunidades económicas, es la igualdad ante el amor y ante el dolor, es imposible que empecemos a superar este tema de miedo. Entonces, ¿cuál es su miedo hoy? A pesar de su gran fe en Dios, que para usted y para mí es un gran valor, ¿cuál es su gran miedo hoy? No, yo realmente hoy no padezco de muchos miedos. Es decir, el miedo no pesa sobre mis decisiones, el miedo no marca mis... ¿Y por ejemplo, la justicia frente a sus actos le provoca miedo o no? No, no. ¿Nada? ¿Usted no siente peligro? Al margen de las injusticias. Es decir, yo creo que la vida hay que afrontarla como llegue. La vida tiene justicias e injusticias, dolores y dichas. ¿Con resignación? No, con comprensión, con realismo. Es decir, la resignación a veces, si se quiere, es la flojera frente a lo ocurrido, la aceptación. No, yo no estoy hablando de aceptación, estoy hablando de comprensión. Creo que lo único que uno tiene que intentar es que el miedo no se convierta ni en un estado de ánimo constante ni en una conducta permanente. Que es lo común hoy en día en la condición humana. Vamos a tener una pausa y volvemos enseguida. Tulio Ángel, para mí es la expresión de la alegría, del entusiasmo. Tulio, ¿usted le tiene miedo a algo? Sí. Fuera de su mujer, pues, que con toda la razón. No, ya no, ya le he venido mejorando, me he venido mejorando esa terapia a través del tiempo, se me ha venido curando. Pero claro, todavía le tengo miedo a muchas cosas. Pero el gran miedo de fondo, 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 es para mí el miedo a la muerte. Ese es un miedo a lo desconocido. O sea, todo lo desconocido, de qué va a pasar, a pesar de que soy católico y creo en Dios. A mí ese tema tan claro de lo que va a pasar o no va a pasar... ¿Y usted piensa mucho en la muerte? Yo pienso en la muerte y me da temor sobre todas las cosas. Cuando tenía hijos porque no estaban educados, porque todavía tengo cosas para terminar. Entonces, más que el miedo realmente a la muerte y a lo que vaya a pasar después de la muerte, es el miedo a dejar cosas inconclusas que creo que todavía tengo. Y como vivo tan contento y paso tan sabroso, pues no me quiero morir y me da terror morirme por eso. ¿Pero no le da más miedo la enfermedad? Si los dolores, la soledad, la vejez, que ya está vecina, todo eso, ¿no le da más angustia que la muerte? No está aquí, aquí pegado. ¿Qué está aquí, está aquí? Es más, creo que alcanza a salir a la cámara, se siento un poquito mejor. Pero sí, eso me da miedo. Pero todavía ese temor a lo desconocido, al morirme y no saber qué pasa y cómo es la situación peor, me da más miedo todavía que el tema de la enfermedad de Cualdad. Claro, no es que sea la única exclusiva en la muerte la que me da miedo. me da miedo muchas cosas, me da miedo levantarme y que me atraquen en la calle me da miedo, me han dicho, la actividad, yo no sé yo le preguntaría aquí al profesor si todas las sociedades tienen igual miedo o no usted se está quitando miedo pasándole a Nicolás la palabra claro, 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 porque me lo sentaron como le dicen el experto en cambio para mucho la muerte, para mí personalmente la muerte no es tan terrible, a mí lo que precede, si nos toca pues la vecina de la vejez con tantas incertidumbres que trae, es mucho peor pero en el ser humano contemporáneo, ¿cuál es el gran miedo? el mayor miedo es tener miedo al miedo, y quiero explicarme precisamente teniendo en cuenta un poco una palabra que todos usan muy mal en la modernidad y es la motivación todo el mundo generalmente piensa que la motivación es sentirse bien para hacer las cosas y no, motivación viene de la palabra movimiento, que es lo que te hace mover a ti en la vida y generalmente son solo dos cosas una es el miedo y otra puede ser algo que tienes en un horizonte mucho más lejano y precisamente ahí es donde nos tenemos que concentrar, porque el miedo está ahí como decía el doctor Tulio cuando estamos afuera en la calle y viene alguien y te quiere robar tú en ese momento tienes la motivación para salir corriendo, para gritar para pedir ayuda, ese miedo te genera la motivación para actuar ¿y por qué actuar no es tan distinto frente al peligro? es decir, ¿por qué el miedo se asoma de maneras tan diferentes? mientras uno se defiende otro se acobarda frente al peligro o frente a los diferentes retos es tan distinto tiene que ver con lo que decía el doctor Carlos y con la historia de cada uno con el instinto con precisamente la personalidad o con el ego ¿el ego no tiene mucho que ver con el miedo? mucho, sobre todo muchas veces cuando tenemos accidentes cuando estamos en la calle y alguien nos cierra la primera reacción es sentir miedo pero el ego ahí estalla y salta y dice, bueno, vamos a empezar a actuar de acuerdo a mi personalidad unos se van en contra del otro personaje otros dicen, ok, vamos a terminar con este asunto y ya Carlos Alonso ha enfrentado el miedo con la fe Dios le ha permitido superar el manejo del miedo Tulio, ¿usted cómo maneja el miedo? ¿o no ha podido? no, no he podido no he podido estoy intentando ver si hay grados de miedo si uno tiene más grados de miedo yo no he podido yo el miedo yo sigo siendo una persona con mucho miedo vuelvo, insisto me da miedo muchas cosas me toca superarlas a raíz de ponerle humor al tema y de echar para adelante y de ser... la risa y el humor yo creo que ayudan mucho yo creo que ayudan mucho el miedo y yo creo que eso ha sido parte de mi situación para mejorar situaciones en muchos casos en la vida porque me gusta la gente y porque además me sale espontáneamente y me ayuda mucho para el miedo pero claro que siento muchos miedos todavía yo sigo insistiendo de que por eso le preguntaba a alguien si existen grados de miedo si en las sociedades son iguales el miedo si el miedo que sienten los colombianos frente a todo la situación colombiana es diferente al miedo que siente una persona en Dinamarca yo no sé si eso está o no claro que sí cuéntenos y precisamente ese era mi punto y es que como nuestra motivación generalmente tiene que ver con ese miedo yo no sé si tú has escuchado ese mantra que tienen todas las mamás en las casas que le dicen a todos los hijos ten cuidado mi hijo tenga cuidado en el transmilenio tenga cuidado que no le roben la lonchera tenga cuidado con todas las cosas antes uno lo educaban diciendo a ver no se deje mostrar el miedo porque el miedo se conoce desde el perro que si siente que usted tiene miedo lo muerde y entonces se educaba como en el valor ahora educar en el valor no déjese robar el celular no se le ocurra defenderse si lo extorsionan mira con cuidado mejor pague frente al peligro la sociedad colombiana con tantas amenazas desproporcionadas que ha vivido yo creo que nos hemos vuelto cobardes es decir antes que ir a la autoridad muchas veces nos rendimos cuál es como la forma en que debemos enfrentar los miedos cómo racionalmente nos preparamos o es imposible precisa no precisamente es ese enfoque a los actos en donde debemos tener cuidado es donde más nos tenemos que concentrar pero el resto del tiempo tenemos que entregarnos a nuestra naturaleza humana y entender la otra motivación es una motivación que tiene un horizonte más lejano pero el instinto a los muchachos y a los niños qué les decimos frente a la amenaza a una niña frente a la amenaza de violación qué le decimos precisamente por eso es que necesitamos ese mejor dicho esa dictadura de decirle a los niños adentro de la casa todo va a estar bien afuera sí Nicolás pero qué le decimos a la niña déjese violar no claro que no o resístase y con el riesgo que la maten es decir qué se le dice a los niños déjese matar defendiendo un valor o un bien o lo contrario es decir cómo enseñamos a niños y a jóvenes el manejo de los miedos frente al peligro la inseguridad y la amenaza ok para hacerme entender bien cuando tenemos esa motivación hacia el horizonte cuando realmente alcanzamos algo que puede llegar a transformar una cultura no sólo una familia sino una vecindad es cuando todas las cosas empiezan a transformarse de a poquitos cuando eso sucede entonces las personas empiezan a cambiar sus costumbres entonces empiezas a tener una sociedad muchísimo más cómoda con respecto a eso claro tú vas a tener un cuidado personal las niñas siempre van a tener que tener ese cuidado los niños también la prevención la prevención exacto entonces ¿qué opinan de eso? ¿qué es tan complejo? porque es que es un estado donde la justicia falla tango a Nicolás le decías toda esta realidad colombiana nos ha hecho cobardes yo te diría más que cobardes nos ha hecho desgraciados en muchos aspectos de la cotidianidad me llamó mucho la atención yo tengo a mi hija María Elía estudiando en este momento en una universidad en Alemania y le dije bueno hija ¿qué te pareció ese país? lo que más me sorprendió es que los niños van a la escuela de 5 y 6 años solos y te hablan en la calle vas caminando y te abordan no importa que no te conozcan la civilización eso da un placer de vida que los colombianos no conocemos pero también yo pienso que hay que tomarlo por otro lado por empezar por decirle a Colombia que si es posible hay otras naciones que lo han logrado y nosotros podemos lograrlo ¿cómo? yo creo que la fe es decir por encima Noemí de la ley sí pero convertir a una sociedad es que yo no estoy hablando de religión estoy hablando de la necesidad de rescatar una serie de valores que tuvimos los colombianos en el corazón y que se han perdido el sentido de la solidaridad lo hemos perdido inclusive hay regiones distintas frente a otras por ejemplo Noemí en Barranquilla no hay caminismo pero voy a decirle algo hablando del pasado de Colombia en Colombia tuvimos religión y tuvimos una ética religiosa pero nosotros no hemos tenido como el cultivo de una ética civil porque como la justicia nunca la hemos fortalecido ni nunca la hemos priorizado entonces si supiéramos que al violador de verdad va a tener la sanción y todos los delitos y todas las amenazas injustas pues habría una confianza que es lo que le pasa a tu hija en Alemania que la impunidad es mucho menos probable que en Colombia usted que opina yo no sé yo no sé Noemí si finalmente el miedo es una cosa intrínseca del ser humano yo por ejemplo voy a decir una cosa que puede sonar muy absurda yo parto de la base que las religiones nacen a raíz de la muerte y del miedo a la muerte yo no sé si cuando si no existía la muerte existían las religiones o no de pronto no pero yo creo que más por la vida para comportarnos bien en la vida y poder armonizar la vida pero yo creo que la religión tiene más una relación con la muerte para mí pues para mí es la promesa con la promesa y no con la otra vida pero con la muerte yo no creo por ejemplo yo no creo que haya ateos en un avión cayéndose no creo por ejemplo el avión cayéndose no hay un ateo todo el mundo se invoca de algo se pega de algo no queda mal ateo de aire no hay ateo de aire cayéndose no hay esa es mi teoría pero todo el mundo no lo sabe no lo sabe pero muy poquito muy poquito alguno que otro que cree en el piloto pero yo no sé si el miedo es intrínseco al ser humano no hay unos que tengan más o no no podría entender por ejemplo los actos de valentía de dónde salen o cómo salen yo me imagino que la persona muy valiente el señor el héroe también debe sentir un miedo muy grande y pues hace un acto que puede ser irreflexible y se vuelve héroe pero también debe sentir un miedo Nicolás después de la pausa nos cuenta a ver si el espíritu de grandeza del héroe pues le permite superar el miedo que es lo que provoque sus actos de valor de heroísmo el héroe es el que más miedo siente vamos a tener unos momentos de pausa y continuamos aquí los cuatro pensamos que la fe en muchas cosas pero a mí personalmente en Dios nos ayuda mucho enfrentar el miedo pero yo sí creo que y conozco personas que precisamente por no tener miedo a Dios ni a la otra vida después de la muerte de Tulio esas todavía tienen menos miedo entonces yo quisiera como después de reconocer que el miedo es un factor muy grave en la vida del ser humano y la angustia pues sí que es sí que es angustiosa ¿por qué no le compartimos a los televidentes nuestra experiencia frente al miedo y cómo enfrentarlo cómo superar el miedo a nivel social y a nivel individual? Carlos Alonso a ver creo que el sentido de presente es muy importante es decir no abordar siempre el presente con las cargas del pasado o con las incertidumbres del futuro sino saber aquí estamos viviendo un dolor o viviendo una alegría y finalmente el aquí y el ahora el aquí el sentido no solamente de la realidad sino de la comprensión de la realidad cuando también vendemos una imagen de que la vida es solo maravilla consumo alegría ese sentido hedonista de la vida tiene que producir mucho pánico porque no comprender que la vida es todo lo bueno lo malo los dolores las alegrías las victorias las derrotas nos lleva siempre a resbalar frente a lo indeseable es decir creo que la fe es entre otras cosas la aceptación de la realidad y sobre todo la comprensión de la realidad esto me está pasando justa o injustamente y de aquí tengo que seguir mañana tengo otro presente y tenemos que seguir andando por eso más que que Tulio pensar digamos en el tema de las religiones es muy importante rescatar el sentido de lo sagrado un poco pensando en lo que decía Noemí ahorita tenemos que rescatar dentro del sagrario nacional una serie de cosas que no podemos violar por ejemplo no podemos matar y punto no podemos pero eso es retórico porque desafortunadamente mira por ejemplo cuando uno lee los libros sobre sicarios los mandamientos hasta ellos dicen por ejemplo ellos tienen en el sagrario a su madre ellos pueden hacer todo matar al papá salvo la mamá como crear esa cultura esa pedagogía de no matar la vida sagrada mira Noemí en ese momento hay una enorme discusión entre los más grandes filósofos del mundo entre Habermas Bátimo etcétera y han llegado a una conclusión dicen todo el ejercicio del racionalismo a lo largo de cuatro siglos no ha alcanzado a provocar las conductas que provocaron las religiones es decir la fe y Dios llegan a tocar en el ser humano fibras mucho más profundas que las ideologías y las filosofías entonces el resumen de Carlos Alonso creo yo es recuperar valores y principios sagrados y esenciales a través de la fe de la religión en una frase si Colombia no adquiere una profunda relación y reconciliación con Jesucristo que es el referente de la paz no hay filosofía y no hay biología lástima que le llegó tarde Dios porque si que nos hubiéramos salvado de Carlos Alonso que no entero Nicolás usted que es el experto de nosotros háblenos sobre el tema yo creo que tenemos que dejar de vivir acá arriba o sea el ser humano es un ser sistémico no solo vivimos de la razón también tenemos emociones también tenemos cuerpo y no podemos creer que la mente es la que manda del espectáculo la mente y la emoción son hermanitos y a meses si tú piensas mucho la emoción crece si tú tienes una emoción empiezan a crearse ideas al respecto entonces la respuesta sería deja de ser lo que piensas deja de ser lo que sientes empieza a ser lo que haces porque en la medida en que empiezas a juntarte con los demás a darte cuenta de que los demás tienen los mismos miedos te vas a dar cuenta de que no estás solo y vamos a dejar esa creencia que ya está pasada de moda en donde los colombianos únicamente van a obtener el éxito si pasan por encima de los otros bueno pero Nicolás esa teoría me parece muy bien perdóneme que como mujer me guste aterrizar tanto la teoría un muchacho joven con hijos desempleado sin garantía ninguna del estado amenazado todo el tiempo por la inseguridad ¿cómo aterriza usted su idea? precisamente el miedo es lo último que esta persona puede llegar a sentir los mayores éxitos sobre todo de los latinoamericanos pero miedo al hambre si la está viviendo porque no tiene empleo el miedo a la inseguridad que sale a la calle y lo atracan es decir ¿cómo superar eso? precisamente y te lo digo precisamente porque llega de nuestra tierra los mayores éxitos de los latinoamericanos han sido personas que han estado con hambre en la calle y realmente se dan cuenta de que lo único que necesitan es esa fe es encontrar su espíritu y darse cuenta de que la mente te va a llevar únicamente a alimentar el estado en el que estás paralizante lo paralizan exacto si tú haces una evaluación de tu vida empiezas a ver que lo único que tienes son pérdidas en ese instante pero si dejas de pensar y haces yo creo que lo que dice Nicolás es cierto pues que superar el miedo tiene que ser con actos de valor de salir y buscar más el empleo de capacitarse mejor de atreverse de prevenir pero usted que parece un ser feliz y yo lo invité por eso porque yo me puse a pensar que persona nos da tanta felicidad y radia felicidad díganos usted en la vida como ha superado pues los miedos y usted mismo a ver yo vine fue a aprender yo aquí he aprendido bastante sobre el tema del miedo y yo creo que la manera de superarle es precisamente quitársele el miedo al miedo o sea el miedo al miedo es un tema muy complicado el miedo es per se y va naciendo y va saliendo pero si uno le comienza a quitarle el miedo al miedo va mejorando mucho la actitud de la vida yo creo que la actitud de tomar las cosas agradablemente mirar el lado positivo de la vida ver que realmente hay otro color de vida que es bueno y que finalmente pues si uno tiene temores pero que efectivamente existen cosas mucho más mucho mejores y mucho más maravillosas pero para esa persona que tiene tantas cosas malas en el presente ¿cómo se cambia la óptica? intentando mirar las partes buenas o sea todo tiene doble color pero del desempleo ese tiene que comenzar a creerse en sí mismo en luchar en sí mismo y en perderle ese miedo porque ese miedo lo hace que no pueda mejorar si uno arranca con ese miedo ese desempleo ese que no tiene que comer tiene que quitarle ese miedo para poder comenzar a ver cómo logra salir adelante porque si no la vida sí es muy trágica y pues hay que mirar el lado positivo de la vida porque si no efectivamente el miedo sí es muy complicado a mí lo que tengo mucho miedo es el miedo al miedo porque es que eso sí es un estado psicológico muy complejo y la sociedad colombiana por las circunstancias de violencia tan injusta que hemos vivido por lo que se ha atajado en educación por ejemplo sí, yo creo la posición de Carlos Alonso cuando decía que la hija en Alemania pues sin duda vivía una sociedad mucho más amable o sea nosotros tenemos adicionalmente a los miedos inherentes al ser humano unos miedos externos que le produce la propia sociedad la inseguridad el desempleo el pánico en situaciones conflictivas me imagino que esas sociedades son mucho más temerosas y miedosas que sociedades desarrolladas el tema es muy complejo pero a mí me gusta mucho conversar con la gente y cuando uno habla con las personas mayores o con los jóvenes hasta con los niños se da cuenta que los miedos que les imposibilitan la felicidad y la tranquilidad son miedos infundados hablábamos de tu hija feliz porque puede caminar por las calles de Alemania cuando yo estaba de canciller me atracaron en Alemania en Colonia de modo que las percepciones sí que son válidas o no válidas en todas partes atracan y hay inseguridad aquí la sentimos más de modo que vamos a buscar la forma de ser más solidarios y de ser mejores personas todos a ver si somos capaces de combatir el miedo pero sobre todo no tenerle tanto miedo al miedo que nos quita tanto tanto en la vida que nos quita